mario que tal chicos bienvenidos a este cuarto vídeo de super mario 64 shining stars vamos a continuar jugando chicos la vez pasada hicimos algunos niveles complicados y vamos a continuar chicos sin más que decir comencemos voy a presionar f7 listo pues aquí fue donde nos quedamos entonces entremos hielo aquí aquí está el nivel 3 la primera estrella nos dice de storm clouds bien aquí va una estrella si ese yo no voy a poder poder entrar tan fácil de ver bien y bien tengo que eso tengo que encontrar la manera de subir chicos a ver para acá y de ti y de ti no aquí no es a ver debo de subir a maravilla que es aquella chico que la salud trae pues sí tengo que subir por ahí quizás por dentro debo de ir así de chico debo de hacer cualquiera llegar aquí arriba vale y ahora pondré debo de pues creo que la única opción que tengo es no para acá no verdad no para allá no más bien es para acá chicos porque por acá se ve muy distante todo y y Si miren chicos, 1, 2, 3 Así seguro que llegue Bien, pues vamos entonces para allá Ah, y si chicos, es allí, miren en frente, ya está 1, 2, 3 Pues listo chicos, atrapemos, esta será nuestra primera estrella Genial Bien El nivel se encuentra, ¿Dónde se encuentra el nivel? Ah, es este de acá Muy bien, pues entonces, vamos a lo que sigue chicos A la siguiente estrella Bien, y dice, alto en el cielo Ah, ok Bien, si es alto en el cielo chicos Ah, es aquella que se encuentra acá Ajá, esa estrella que está aquí A ver Mario Bien 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 Ok Vamos subiendo chicos A ver Mario, me toca a este lugar Y de una vez a este también ¿Vale? Y luego para acá Eso Ah, miren chicos, ahí se encuentra la gorra de invisibilidad Con la cual voy a hacer la estrella que está allá oculta ¿Dónde? Esa miren, que está allá abajito Bien, pues atrapemos entonces esta estrella Esta es chicos Y ahí está Virrego Pues bien Ahí está Alto en el cielo Mirial y magnífico Ah, muy bien Perfecto Chido Magnífico Ahora Ahora A ver Pues vamos a lo siguiente ¿Qué dice? Oh, wow Un tiempo increíble O algo así Lo que entiendo Pues bien Yo quiero pensar que es esta estrella chicos La que está oculta ahí Tras las Sí, porque es Amase Ah, no, Amase es cueva, ¿verdad? No, me late que no sea esa chicos Aquí hay una cueva, miren Esto es como una cueva, ¿no? Creo que sí Sí chicos Esa es como una cueva Entonces creo que aquí hay una estrella Pero ¿Dónde estará? Sí, porque Amase es como laberinto, ¿no? Entonces yo creo que es que no viene esta Oh, wow Y aquí también hay ¿Cómo se llama? Hay monedas rojas Sí, quiero ver así por los lados Para ubicar más rápido Sí, es un pequeño laberinto que hay aquí Ah, miren Bien, pues aquí está chicos Ja Oh, wow Deleito está la moneda roja Vale Qué bueno que la vi Bien, pues entonces Atrapémosla Genial Bien, pues vamos a guardar Y continuemos A la cuarta estrella La cuarta estrella quizás sean las monedas rojas A ver, echemos un vistazo Y sí, chicos Y sí, chicos Son las monedas rojas De tormenta Dice Este amigo ¿Qué hace? ¿Qué me dice? Dice Bienvenido Al cielo tormentoso Dice Esto es usado como un aeropuerto Pero Una nube De tormentas Está aquí Y bueno Pues Enemigos aparecieron Dice Encuentra las seis estrellas Dice Además Hay un tubo Que te podrá hacer de ayuda Ah, miren Pues sí, chicos Ese tubo Es nada más y nada menos Que la Oh my god Ay, Mario Me descontroló Que brincó mucho Tío Muchas veces Eso me ha dado Bien Pues vamos entonces A coleccionar las nubes Ah, y aquí se encuentra Ah, vale Ahí hay una moneda roja Que la tendré en cuenta ¿Qué hay aquí? Ah, vale, vale Aquí veo tres monedas rojas Digo azules A ver, Mario Otras balas Así es Trapaste todas Genial Muy bien Pues vamos entonces A comenzar Me acuerdo Que hay que Mira, que uno Que atravesé Esta superficie Tiriri 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 Aquí arriba Vi que había una moneda roja Entonces Es importante Que la capturemos Ahí está Esta es la segunda La tercera Me acuerdo Que estaba para acá Falta, Mario No te vas a lastimar Y eso Yo no quiero que pase No También hay que ser humano Con Mario Así Genial Que uno que están estos aquí Así podría ser la moneda Más rápida Tiriri Aquí dentro del laberinto Había monedas Había una Hasta piensa Por donde A ver Veamos No, no está por aquí Entonces quizás Este O para acá Ganar más Tiriri 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 A ver Voy a echar un putazo Desde aquí Para ver por donde Pueden estar Ah vale Están allá Enfrente Entonces debo Ir como hacia Enfrente Tiriri Pueden estar Y aquí Aquí está La cuarta Ahí está La estrella Esa Pero Pues por el momento No es de utilidad Tiriri 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 Si Si Brasas Porque Entré Por acá Chicos Tiriri Tiriri Ah pues ya Ya salí Ah bien Aquí hay monedas Vamos a capturarlas Todas Creo que no puedo Subir ahí Al techo Chicos No creo que no Acá recuerdo Haber visto también Una moneda roja Y aquí está Ah bien Subamos entonces Por aquí Aquí está A ver Subamos Uno Dos Tres Ay Mario Uno Dos A ver Uno Dos Tres Ay Mario No manches Mario ¿Por qué no brincas? ¿Por qué no brincas Mario? Pues a ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Mario Mario También debes de brincar Mario Más de lo que está pasando Ah bien Acá ve una moneda roja Yo creo que hay que capturarla ¿No? Bien Dos Dos Para allá Habrá más allá Un Dos Tres Ah sí Ah que bueno Que estrés para abajo Así me va a dejar Andarlos tranquilos Tiririri Tiriri Tiririt me falta sólo una chicos, una red coin pues para allá no está definitivamente me pregunto, ¿no estará para acá? pues no parece, bueno ahorita la encontraré Aún me faltan muchas monedas, ¿verdad? A ver, tú araña ven aquí Ay, ay, voy a sacar Mario Bien, aquí veo que hay monedas, eso es bueno Puedes saber dónde habrá otra moneda roja Bien, ya llegó 86 con esta Ah, se cayó Bueno, pues yo creo que sí se cayó Hay que ver de una vez qué onda, ¿no? A ver, 86 Bien, ¿dónde habrá una moneda roja? pues a ver Para acá, quizás Ah, sí, aquí está chicos Bien, pues ahí está 88 Vale, 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 vale Aquí veo 8 monedas Eh, espera Aquí no habrá monedas, sí, ven chicos Aquí hay monedas Espera Ah, 99 y 100 Ahí está Pues ya quedó chicos Genial Virgo Virgo Bien, pregunta ¿Dónde apareció? Ah, es esta No quería pensar Esa no estaba allí No Pues aquí está chicos Genial Virgo ¡Dora Quiero pensar que en esta ocasión Ya es esto chicos Solo pasa otra vez Bien Si chicos Bien Pues debo de pasar otra vez De la Ahí está chicos Y si chicos Apenas con esta gorra Ajá Eso me va Genial Pues bien Ya está chicos Ya, ya está Ya quedó Bien Solamente falta una estrella Dice que ya recuperé 30 Muy interesante Ya podría ir a enfrentarme con Bawzi Quizás en el siguiente video Vaya a enfrentar contra él No lo sé Dependiendo De cómo va el siguiente nivel Ah, muy bien Pues entonces Hagamos la última estrella chicos Dice Ah, ya Triángulos trucados Oh Yo creo que son esos chicos Esos que están allí Para llegar a ellos Pues yo creo que apenas Por aquí No Bien Ahora, ahora, ahora No funcionó el botón a la derecha Ay, camarita Ay, Mario Espérate por favor Ahí está 1, 2, 3, 4, 5 5 No, Mario no saltó Es que la cámara se esfuerce Tira Se puede saber por qué se esfuerce así Tira Y se pongo que se pega No 1, 2, 3, 4, 5 Ay, Mario Por favor, sube Mario A ver 1 Ay, ay, ay Bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 La señora Que Mario es como que se pega mucho a la pared O No, Mario no La cámara Bueno, a veces Mario también Tiri, tiri Ay, tú ¿Cómo le hizo? ¿Qué pasó ahí? Ah, ya, ya, ya A ver Ahí está 1 2 3 4 Y 5 Genial Pues vale La estrella aparece ahí Frente a nosotros Pues ahí está, chicos Virgo Pues bien Pues ahí está, chicos Sería todo por el Video del día de hoy Ya quedó todo hecho En el siguiente video En el siguiente video Bueno, pues estaremos haciendo el nivel 4 El nivel 4, chicos No estoy seguro Pero quizás el nivel 4 Sea este Es probable que sí Pero ya en el siguiente video Lo comprobaré ¿Vale? Por el momento Pues voy a dejar a Mario Aquí, miren, chicos Lo voy a dejar aquí Exactamente Aquí Es ese Ahí, miren Aquí Creo que este es el cuarto Y creo que este es el quinto Creo que sí, chicos Pues bien Pues aquí voy a dejar a Mario Nos vemos en el siguiente video, chicos Les deseo que tengan Un muy buen día Hasta la próxima, chicos Bye Bye